Porque miren, lo más peligroso que un profesional corrompe yo. Claro. Sin ética. Así mismo es, así mismo es. Germán, dime en qué está tu amigo y tu hermano, el doctor, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Ah, vamos para la política ahora. Sí, claro. No, el ingeniero inclusive... ¿A quién ustedes van a apoyar? Bueno, a lo que diga el ingeniero. Héctor Rodríguez Pimentel. Exactamente. El ingeniero, el comandante en jefe de nosotros, pero estamos esperando, me dijo, antes de unos días, para ver qué vamos a hacer. Pero en verdad, tú le has llamado varias veces. Queremos que él se decida porque ya estamos en los tiempos finales. Claro. Aquí no hay tu tía ya. O tú te la juegas o no te la juegas. Yo no apoyé, no soy del PRM, pero yo apoyé a Dani Grande Liga. Y lo hice con un agallardía. Claro, que iba a poner un candidato del PRM. Pero que Dani es un tipo popular, un tipo de nosotros. Y en alguien tú tienes que confiar, en alguien tú tienes que ayudar. Porque tú te vas a quedar como los algazanes. No, claro. Que el proceso te pase por encima. Claro, claro. Y Dani sabe que le buscamos votos a Pipá. Sí, sí. Fuimos a la iglesia, fuimos a todos los lados, fuimos de coordinadores. Y lo recibían como un príncipe. Lo único que le decían, ese de los míos, porque ese siempre me ha apoyado. Yo le dije, mira, no queremos que tampoco un regidor de una cosa del otro mundo. Claro, claro. Pero. Que haga la cosa bien hecha. Que haga la cosa bien hecha y que le dé la mano a México. Que eso es lo que necesitamos, políticos con vocación. Que no tienen tampoco que ser millonarios, ni darle lo de él, porque ahí entonces. Exactamente, exactamente. Pero que tenga un poco de gratitud y que haga lo que sea Balaguer. Pero entonces, entonces, ¿están esperando el lineamiento del ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel para dar el paso? Bueno, pues si vamos a apoyar un ejemplo al presidente. Que el presidente está muy bien valorado. Sí, claro. Está bien, yo te estaba escuchando ahorita. Se me encuesta hoy, salió allá arriba. La Galo, que da en la madre. Sí. Hay mucha gente que no quiere decir nada la verdad. No, pero la Galo. Porque cada político dominicano le gusta decir nada más lo que le conviene en el momento. Ajá. Pero no quieren admitir que son honestos. Un ejemplo, cuando Leónel estaba en su buena, La Galo lo favorecía y era buena La Galo. Ajá. Cuando Danilo estaba en su buena, que tenía un 80%, un 90%. No, pero la Galo dijo que Danilo iba a ganar con 62 y ganó con 62. Entonces, a ellos, a hoy, no les conviene a ellos, les conviene al presidente Abinader. Entonces, ya, ya ellos son malos. No, vamos a ser honestos y dejemos a mesquindádicos. Sí, hay una realidad, hay una realidad. Entonces, entonces, nada, usted está esperando esa decisión para arrancar. Pero es como tú dices, hay que tomar la decisión ya, porque hay que jugarse. Bueno, yo le digo. Ni frío ni tibio, es tibio o caliente. Yo le digo al ingeniero, a los dos ingenieros, hay muchos, está también Osiris de León, está Aura Peralta, están todos allá. O sea, vamos a tomar una decisión y vamos para la calle, porque a nadie que no suene, ningún artista, ningún famoso, nadie lo busca. Usted para sonar, los artistas tienen que ir para la calle. Claro. ¿No es así? Claro que sí, claro que sí. Mira. Y juzgársela. ¿Qué tú esperas aquí con la nueva alcaldía, con el ayuntamiento y eso? Ganó Junio otra vez. Entonces, sabía, esa división que hay aquí en el PLD y Fuerza del Pueblo. Yo se lo dije a un amigo mío. Yo le dije, ustedes divididos, van. Entonces, Cristian se puso como el burro. Ajá. Entonces, señores, así no se puede. La política de los 80 y los 90 ya no está. Sí. La política de ahora es de apertura. ¿Qué, qué, 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 qué loco se puso Cristian, eh? No, se puso un poco sincerado. Lamentable. Un tipo, mira, un tipo tan buena gente. No, no, él era un luchador igual que nosotros. Buena gente. Pero se encierra a veces. Tipo serio, solidario, eh, humano. Que yo le llueve a la otra, vea, yo me la jugué por él y peleé con Junio. Que siempre está bien. Humano, abierto, pero se puso loco. No, 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 se encerró, se encerró. Bueno, yo espero que primero la alcaldía, la nueva administración que viene ahora con Junio y su gente, eh, tengan tres cosas importantes. Primero, que le hagan desemboca, que terminen la calle de Nuevo Camino. Porque es que no podemos vivir en estos quichitrines de calle. Que el ayuntamiento haga una nueva gestión distinta, un ejemplo. En vez de recoger la basura a las 10 de la mañana, que la recogan a las 4 de la mañana. Yo te lo digo a ti, Junio Santos. Ah, cambian el programa, cambian algo para evitar esos tapones. Eh, así no se puede. Claro. Y que las cuestiones culturales, que hagan un, que sean dos o tres, eh, escuelas de cultura. Escuelas de cultura. Que le den algo a estas comunidades, que lo advierten, que además no sea dembo ni nada de eso. Claro que eso es parte, pero no es lo esencial. Un pueblo sin cultura, sin historia. Es un pueblo vacío. Vacío, un pueblo muerto, sin cultura. ¿Eh? Así no se puede. Claro. A los regidores, que además no vayan a comer cheque allá y hacerle cuentos a la, y hacerle cara bonita. ¿Tú sabes que los regidores tienen, tienen una, los regidores tienen una gran gestión si lo aplicaran? Si ellos hicieran sus funciones, tuvieran una gran gestión. Porque el regidor, todo el tiempo, el regidor era el tipo que estaba en la comunidad, era el verdadero representante de la comunidad. No, ahora no, ahora los regidores son de que para fiscalizar, representar y otro término ahí. No, es para negociar pocas palabras. Y no, en la sala capitulada, no, no, nosotros estamos aquí para fiscalizar al alcalde. No, nosotros estamos aquí para representar, no, 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 no. Usted está en manos para gestionar cosas en favor de la comunidad. Y ir personalmente a la cañada, y ande el enfermo, ande el amigo, y a los hospitales y los otros. Eso, eso, es gestionar soluciones. Si hay una calle mala en su sector, en su área. Es que el síndico, que para eso usted... Gestionar para que se arregle. Yo estoy por allá en un barrio ahora, déjame explicarte. Que se mete el camión de la basura, hacer y con tenis. Que existan parques recreativos, sin ese dembow, como tú dices. Que se establezcan puntos tecnológicos, puntos de cultura, deporte. Para eso usted es un regidor. Claro que sí. No, nosotros estamos para legislar y fiscalizar. No, y se ponen a viajar de una vez para Nueva York. Va a seguir. Oye, yo sé para lo que están. Que no es malo. Una gipeta se la da el mismo síndico y se la gestiona. Aquí todo el mundo sabe, de los regidores actuales que van a salir ahora, que le queda un mes. El 24 de abril se van, un mes y diez días le quedan. Repitieron dos. Jabao y Benjamín Díaz. Jabao y Benjamín Díaz. Ellos tienen que poner las reflexiones. Repitieron dos. ¿Qué significa eso? Que no hay vocación, no hubieron, no hubieron conexión con la población. La población lo pateó. Claro que sí. La población lo pateó porque ustedes no hicieron el trabajo. No, y que se llevan de los síndicos, del alcalde, de negociar por abajo con tenis, cosas y un grupito para ellos. Mira, y adiós mundo cruel. Lo que pasó con esos regidores, están guapos conmigo, la mayoría. Yo le sugiero. Porque yo se la canté aquí a todos. Yo le sugiero a nuestro hermano Dani Grande Liga, que fue una persona que siga humilde, que siga trabajando por la comunidad, pero que no se desconecte. Mira. Y que no le puede resolver, que no le resuelva porque no puede. El que un regidor no puede resolver nada, que puede resolver un regidor. Lo que tiene que gestionar son soluciones para la comunidad. Soluciones para la comunidad. Y el presupuesto que lo pongan a funcionar, por supuesto. Llévalo para tu área. Son 35 millones que le dan al alcalde. Usted tiene que darle tanto para esto, tanto barrio, para tanto barrio, y que se cumpla. Porque lo hace en la asamblea, pero no lo cumplen. Yo decía, cuando pasaron las elecciones, que veo una sala capitular lamentable, que ganó ahora. Y decía que al único que yo veía en composiciones firmes, a Dani Grandes Ligas, a Milton, del PLD. Mencionaste otro. Yo mencioné otro. Ahí hay otro que podría tener posiciones firmes. Y parar saliendo patas al alcalde. Y no hay que pelear tanto. Y no hay que pelear. Ya, si no reclamar cosas, después, están todos doblegados. Están todos doblegados al poder. Y al alcalde, que el alcalde, no. No podemos ir en contra. Ahí hicieron una reunión en el preso Javia, en el restaurante Javia y de Carrefour. ¿Para eso un señor Mogrilo? ¿Un señor Mogrilo? Sí, ya él se reunió con sus regidores. Miren, miren. Ya, ya. Ustedes saben, nosotros somos el gobierno. Somos un partido. No nos podemos llevar a la oposición. Ya él se reunió con él. A Dalen NTS se llama. Y el único que salió de ahí empantalonado. El único que emitió una posición. Esa reunión fue Dani. Y se lo querían comer. Se lo querían comer. Dani, mira. Tú tienes que saber de manián. Un chantaje eso. Un chantaje. Un chantaje. No, no. Esto es difícil. Hermano. Estuvo bueno el programa hoy. Súper. Como siempre. Gracias a ustedes y a todos ustedes viviendas. Siempre la volve. Pero ahí el único que yo voy a empantar a Dani Grandes Ligas. Y a Milton con la oposición del PLD. Después. Ojalá que nosotros estemos equivocados. Ojalá que estemos equivocados. Pero por todos esos regidores, el PRM. Ah, y a Leñita. Porque a Leñita es independiente. Leñita es bueno. A Leñita puede ser. A Leñita se puso guapo con el gol. A Leñita puede ser que mantenga posiciones. Puede ser. Ojalá que no me equivoque. Es que Leñita tenía mucho favor del alcalde. No le puede decir nada. Es verdad. No, pero Leñita es independiente. Leñita cuando va en una sequilla. Bueno. Máster, terminamos. Regresamos el martes con un espacio más. Gracias. 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 Gracias.